Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto le hablará de amor Yo no quiero rebajarme Ni pedirle ni rogarle Ni decirle que no puedo más vivir Esta mujer va a matarme Se ha propuesto de humillarme De feliz con mi sufrir Cuando olvidaré Las noches que me has querido Cuando olvidaré Las noches que me has querido Pasan los días El otoño, el invierno y la primavera Llega el verano Vida mía Y no te tengo a mi vera Pasan los días El otoño, el invierno y la primavera Llega el verano Llega el verano Vida mía Y no te tengo a mi vera Pasan los días El otoño, el invierno y la primavera Llega el verano Vida mía Y no te tengo a mi vera Pasan los días El otoño, el invierno y la primavera Llega el verano Llega el verano Vida mía Y no te tengo a mi vera Llega el verano